El tema es regresar antes de las 12, o el ejercicio se supera. El niño le quita desde la tercera. ¿Se sienten y escuchamos a Ali? ¡Siete enanos! Un rato más tarde llegaron los baños de casa. Eran siete enanos que trabajaban en una mina. En cuanto entraron, vieron a la cola. Cuando se despertó el niño, le contó que había un cuchillo. Y los enanos le dijeron que podían quedarse a vivir con ellos. Claro que tenían que cocinar, hacer las camas, lavar, hacer esteje, limpiar y ordenar la casa. Pero los enanos eran muy unos que la ayudaban con estar y a dormir. Además, era preferible eso antes que vivir con la madre. Así que Blancanieve volvió a ser feliz. Bien, Ali. Contanos, Ali, sobre estos personajes. Que eran muy buenos, que iban con Blancanieve y la ayudaban a hacer talla dos meses. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué pasa? La salvaban. Ah, Rubén. La salvaban en Blancanieve. ¿Por qué la salvaban? Si ya estaba Blancanieve... Si ya estuvieron en Blancanieve. No, Santi, no. No, Rubén. No, Rubén. No, Rubén. No, Rubén. No, Rubén. Rubén tiene la palabra. Porque Blancanieve también era buena con ellos. También era buena. ¿Y qué le advertían siempre los enanos? No, Rubén. No, Rubén. No, Rubén. No, Rubén. No, Rubén. A los extraños. ¿Y qué pasa? Y no, Rubén. No imagino que esos dulces viejes que te ofrecen... Hacia antes. Hacia antes. Hacia antes. Hacia antes. Hacia antes. ¿Por qué? O sea, que la madrastra se entera de que Blancanieves está viva? Por el espejito. Por el espejito. Por el espejito. Y, ¿qué pasa entonces un día que los enanos regresan de trabajar? Después está muerta. Esperá, ¿qué tiene la palabra? Después está muerta. No. Desmayada. Desmayada. Pero, ¿con una manzana? Con un pedacito de trozo de manzana en la garganta. Ellos pensaron... ¿Por qué no sabían? ¿Cuántas veces intentó la madrastra matar a Blancanieves? Ah. Primero con el pein y después con el colorón y ahora con la... Con la manzana. Cuatro. Cuatro. Tienen razón. Cuatro con el casado. ¿Y qué opinás, Ali, de estos personajes? ¿Pero qué te parecieron en la historia? Porque eran buenos. Bien. Bien, Ali. Un aplauso para Ali. ¿Pero qué te parecieron en la historia? 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 Gracias por ver el video.